Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como crear un registro de semáforo usando Excel y sus indicadores, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Seguramente el tema de este video te resulte familiar, puede que alguna vez lo hayas escuchado e incluso lo hayas aplicado, pero sabes exactamente qué es y cómo crear un registro semáforo usando Excel. Si no tienes idea, pues tranquilo que a continuación vas a descubrirlo. Hacer el seguimiento de ciertas ocupaciones podría ser algo sencillo, pero también podría ser complicado en ciertas ocasiones, por lo que generar un registro de semáforo parece la elección más acertada para ello. La verdad es que este tipo de registros los puedes aplicar en diferentes áreas. Ejemplo, si eres maestro, un semáforo lo puedes utilizar para estudiantes aprobados, reprobados o sin información representada por el color verde, rojo o amarillo. Además, lo podrías usar para indicar los asistentes, inasistentes y retirados. En la situación de los gestores, lo podrían ejercer para hacer seguimiento del cumplimiento de ciertas obligaciones u ocupaciones, inclusive para entregables proyectos e incidentes. En fin, un semáforo es eficaz para ofrecer color a la información y hasta para consultar de manera práctica y simple. Para poder hacer esto es sencillo, tan solo tienes que comenzar por abrir un libro en blanco en Excel y plasmar toda la información o el registro que deseas. Por ejemplo, en este caso tengo un pequeño registro con nombres y edades. Una vez tengas esto, lo siguiente será seleccionar toda la columna o el rango que deseas clasificar con los colores verde, rojo y amarillo. En este caso será el de las edades. Para continuar debes dirigirte a la pestaña de inicio. Luego ubícate en formato condicional y acabas a seleccionar la opción llamada nueva regla. De esta manera se abrirá una nueva ventana. En ella debes buscar la opción estilo de formato y entre sus opciones tendrás que hacer clic en conjunto de iconos. Ahora bien, de forma predeterminada te aparecerá un estilo de icono con los tres colores del semáforo. Sin embargo, si buscas entre sus otras opciones o alternativas, verás una que es aún más parecida a un semáforo ya que se le agrega un borde negro. Puedes usar el que deseas, claro está. Ahora bien, justo a un lado de los colores verás una referencia que dice cuando el valor es mayor o igual que. Y aparece un número. Esto quiere decir que el color verde representará la edad superior que tú establezcas. Por ejemplo, en este caso voy a colocar un número 9 y para el amarillo colocaré un 7. Y automáticamente el rojo representará las edades menores al 7. Es decir que tendrás que establecer el rango de edades o de cualquier otra cantidad para que puedas guiarte de los colores del semáforo. Por cierto, es importante que en el tipo coloques la opción de número. Una vez hayas hecho esto, vas a hacer clic en aceptar y de esta manera te aparecerá en pantalla los números junto al color que los identifica. En este caso vemos que el 9 y el 10 son verdes, el 7 amarillo y el resto son de color rojo. De esa forma podrás hacer todos los registros que quieras aplicando el semáforo de Excel. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!